Yo soy el primero antes de que mis paisanos, así que espero que me guste. Tiene nueve años y ciencias. Es muy feo. Sí, muy feo. Otros amigos y compañeros le dijeron que nosotros sí tomatemos sí, tomatemos. Es que vean que ya cuando nos ven acá haciendo algo estamos ganosos, barrones y... Están muy molidos. Empiecen ahora. Bueno, entonces antes de nada, si quieren preguntar una cosa antes de sentarnos a dibujar, pues es ahora.